Bueno, si me preguntas yo por querer, quiero estar primero todo el año, pero cuando más importante es en junio, que es cuando se asciende y cuando se decide todo. Pero bueno, nosotros estamos, yo te digo, en un buen camino, esto acaba de empezar, yo creo que tenemos que ir como siempre el partido a partido y más arriba estemos, es mucho mejor para todos.